Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, viernes 11 de enero le presentamos la información para empezar el día. Siete placas artísticas fueron colocadas en el Paseo Colón frente al Instituto Municipal de la Mujer, esto en honor a las mujeres desaparecidas y víctimas de violencia de la Laguna de Coahuila. El memorial fue develado por el alcalde Jorge Sermeño Infante, su esposa Astrid Casale y algunos regidores del Cabildo. Este próximo 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y en esta ocasión se impulsa el valor de la vida a las personas que la padecen, ya que esta enfermedad puede convertirse en un problema de salud serio que puede causar gran sufrimiento. Para este día se pronostica frío para la comarca lagunera, con temperaturas mínimas que oscilarán de los 6 a los 8 grados y máximas de los 23 a los 25 grados centígrados, con una ligera posibilidad de lluvia, así lo informó la Comisión Nacional del Agua. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.